Música Y cuánto tiempo he esperado Que el volcán haya erosión Y cuántas noches han pasado Tantas lunas en mi corazón Hey Kiongokwatsis, yo soy Nery Segovia Bienvenidos a mi canal Y esto es Dead Island parte 13 Vamos a ver qué tal nos va En este capítulo Voy a venirse ahí a lo lejos Ya anda acá Donde me quedé Así que ¡Ah! ¡No mames fail! ¡No! Que ya sigue que empieza el capítulo con fail Pero bueno, vamos a seguir a Nery Se Ay, ay, ay Estábamos completando la misión del capítulo pasado Falta llegar a Al lugar donde siempre Ve, güey, está bien fácil matarlo Lo maté luego, luego Así, güey ¿Ves otra vez, güey? ¿Y tanto para 48 dólares? Se nota ahí tu pinche cuchillo, malta puta Se nota ahí tu odio, amigo Ay, a la verga Lo alcanzo a escuchar, güey Cállate, es que ya son de nivel 18, güey Igual que nosotros, güey Oh, este dio 107, güey Oye, volé la cabeza No mames, hinche cabeza Me dio carne humana Súper de nivel ¿Dónde estás, güey? Ya, amigo, ya hice la misión ¿Diste la misión? Ah, va La madre pinche Misión culera Mataron como cuatro veces Ya saben, ¿no? Que al señor Ners le gusta jugar Después de Que acabamos el capítulo Hizo como 50 misiones más Ahora, ¿cuál hacemos, güey? Eh... Misiones Ah, esto, güey Ah, esto, güey La de... Ah, la que da el mod Aumenta el daño a todos los miembros de tu equipo Bueno, ahí está Ahí está Aquí traigo como 10 güeyes ¿Cuál? Encuentro la foto de la hija de Jack No puedes decirme cómo se llama la misión Ni más fácil, amigo Pero bueno, ya Ya la encontré Vamos Muérete Vámonos Vamos a encontrar la foto de la hija de Jack A ver qué tal nos ve en este episodio La verdad es que se va haciendo más larga la serie Cada vez más Más, más, más y más Más larga Más difícil, güey Y vamos en 36% apenas Tu pinche madre, güey Muere Ay, sí me pegó Ay, se me acabó mi resistencia Creo que debo de mejorarle un poco Ah, fuck you Y sí me di el puto Amigo, es ese güey Ay, no a mí No mames Ah, te confundí Es que ellos son negros Esos son negros, güey Así que trae 120 dólares Y listo Vámonos Vámonos Estamos casi cerca Ay, aquí viene alguien Ah, a su madre Todas me fijan ya, güey No mames Puro negro aquí, güey Resisten más, güey Jugaban básquetbol, yo creo, güey Yo creo, güey Y americano, igual Aquí hay un machete casero de combustión Vámonos Vámonos No, yo, yo Yo traía ello Ah Vámonos Por acá Ay, hijo de puto Se me pegó Ay, me Loll Cambio Sale Neri Y entra Niers Muérete Listo Llemo hecho una pata Dije Por si Sobrevive Que no pueda caminar Martillo pesado Oh, martillo de clavos Es mejor que mi arma Que traigo ¿Hacia dónde es? ¿Hacia acá? No mames Alguien se rió Sí, güey De hecho, sí Ah, ya viste Sí, ya Ya le sacaba de ver Otras, otras, otras Oh, no mames Güey, ya me mató No lo alcancé a ver Loll Que ya sigo Que me llegan Por la retaguardia Y me agarran las tetas ¿Viste que perdes dinero Cada que te matan? Sí, güey Pues por eso Me dolió que me mataran Un Cheneers Con razón Se deja matar Cada rato O sea, a mí que me mate No importa Yo soy rico Traigo el hack Yo traigo el hack Oiga, quedé atorado Ay, había una palmera Y no la había visto Loll Vámonos ¿Cuántos faltan? No sé, güey Yo traigo la pistola Las moscas De hecho me he disparado Ay, qué rico Está En algún lado Ah, ya debe estar Aquí adentro De hecho sí Ya Ahí está No se puede romper esta Y agarrar cosas Ay, sí Que ya sigo Que cuesta Obvio, güey Ya necesitaba Pero bueno Cuesta en el que hay una gratis Güey Abre esa caja, güey ¿Cuál? ¿Puedes? No Había tres Vamos Ah, no Ah, este cuchillo Está bien pro ¿Cuál, güey? A ver Ah, es verdad Me acuerdo Es familiar Ya tengo la foto ¿Ya? Ya, güey Vamos a entregarla Vamos a entregarla Vamos a entregar la foto A ver qué Qué nos dice ese tipo Para poder hacer más misiones Ya sigo que no pasa A ver qué misión nos tiene preparada la iglesia O donde vayamos Ahí voy a caer zombies Y salimos aquí adelante Ah, ya ya vale Abri esa puerta, güey, es para abrir De golpe Cúbreme la espalda ¿Qué? ¿Cómo? Cúbreme la espalda Sale Ah, zombie Te cuento así que dijiste Cúbreme la espalda Oh, la virgen Ya había visto Listo Y aquí tenemos Ay, ay Ay, 414 dólares Qué buenos Nada más Sí Un revólver, güey Una pistola Ay, esta madre Voy a dejar este Y me llevo el cuchillo Es todo, ¿verdad? Vámonos Vámonos Vamos aquí, güey Sí, es para decirle a ese güey, ¿no? Ya quiero ver cómo es este mod ¿Ya quedó? Sí Golpe paralizante Vale, si quieres un arma que haga que tu víctima acabe vomitando Sigue las excepciones de mis notas El montaje no será muy difícil siempre que consiga los componentes adecuados Buena suerte Paralizante Otra misión más Vamos a ver qué es lo que quiere Ah, vamos a tener que ir por su hermano del coreano Mejora Claro que sí Vamos por tu hermano coreano ¿Por qué no? Busca al hermano de Kwan Dificultad difícil Recompensa 1500p Y dinero Vamos a agarrarla Ay, güey, güey Mi cuchillo Es verde, güey ¿No se ve? Loll, güey Sí, sí se ve Se cagó verde, güey Crea el cuchillo, güey No está muy difícil A ver, déjalo, güey Crear ¿Cuál es, güey? ¿Mod qué? Paralizante, güey No, hecho no me alcanza Dicho ni lo tengo yo, güey Ah, pues ve por el premio, güey Acá con este güey ¿No tiene nada? Sí, ahí está A ver De hecho no me alcanza, güey Me falta Adelpha y detergente, güey Lol Te falta todo Me alcanza el mod de antorcha, güey A ver El mod de antorcha, ¿cuál es? ¿Te acuerdas? ¿Mod de antorcha? Sí Creo que tiene fuego, güey Déjalo, creo A ver Yo voy Jejeje Vamos a mejorar ese mod Ese Que sería el garrote de combustión Ah, sí, sí, sí Vamos a reparar yo primero Garrote de combustión Ay, 1% que hice daño Y a mejorar el garrote de combustión Y hoy Baja 200 y tanto Pues vamos a hacer la misión de ese güey Que es la de ¿Cómo se llama? A ver, déjame ver Ya sos de sangre Se llama Ya sos de sangre, se llama Déjame reparar más algo Bate de Cállate Ahí está A ver, ahí está Detrás de una misión de ese güey Rato Ya baja más Vamos ¿Lo cual dices? ¿La misión? Se llama Lazo de sangre Pues ahora vamos a hacer La misión de Lazo de sangre Para ver ¿Y eso aquí qué pedo? Dice encontrar al hermano de... Encontrar al hermano de... Busca al hermano de Kwan Pero supongo que no está aquí en esta ciudad Sino debe estar en otra Ok, entonces otra, ¿no? Sí, entonces otra Vamos a hacer ya de... ¿Qué te parece ya? De Saka, la esposa y la hija de Mugambé De su miseria De su miseria, va Vamos a hacer ya Ah, 240 Pero bueno, al menos sí se encuentra aquí en este mapa Y no hay carro, ¿verdad, Vallegor? Pues ni modo, a correrle, vámonos A sacar mi super mod Oh, su madre Está chido mi cuchillito Vamos a ver para acá Es todo para acá Quedan casi 200 metros Lo cual creo que no está tan lejos Ah, no está lejos Está bien pinche lejos Lo que le sigue de lejos Ay, penejos para acá Quémense, putos ¿Cómo grita, güey? Te parece amigo Cuando me dejan en Cayetano Sí, güey Casi, casi igual, güey Ah, la verga Me quemó, hijo de puta Pues creo que ya se murió Vámonos Vámonos Ah, está cerca Cerca de donde andábamos Ay, chingos para acá Ay, güey Aguas Venga, amigo Pega 600 esta madre, güey ¿600? Sí, güey Ahí está Vamos a ver ¿Qué onda? El mío pega 500, güey Pero como que los paraliza Sí, pues por eso Se llama mod LOL Bueno, ¿qué tal si? No lo entendí En vez se llama mod Mod fuego, güey Y como que los quema LOL ¡Oh, su madre! Ya sigo que ni le doy No mames No mames Oh Ya se murió Así es Ya se murió 54 dolarucos Oye ahí viene este wey Viene de frente No mames lo vi wey Oye di dos críticos wey Ojalá que se incendia wey O se esté incendiando Que ya sigo que se prende Excelente Ya fue verdad Queda ahí parado 533 dolares Muy buenos Listo Ay no mames 930 Como que son sus críticos wey Nos quedo así Porque normal pega kinks y tanto Sigue vamos Aperitivo Yo ya se creo que me lo van a nir Wey me estaba muriendo Estaba muriendo De seguro nada ya me habían bajado poquitito No wey te lo juro que si me bajó un chingo sangre El puto ese que me aventó Ah no mames wey Entra está lleno wey Lleno? Ah voy a sacar aquí mi furia a ver Si wey Pero veinte tú también wey Si siete Vámonos Se te da una pistola a ti creo wey De hecho ni traigo pistola Ah wey oh wey Ese es caca Wey wey dejaste esa caminando Yo Furia wey Ah está bien pro wey Agarra ya y me lo pones No puedo agarrar ya wey No mames me neta No es de ya no tengo espacio wey Si yo es que yo no puedo ponerlo Es que yo no puedo ponerlo Es que yo no puedo ponerlo Es que nada más son para Aguitar al Al No wey Te lo pones wey Aprieta el círculo No wey Equipar Equipar a ver vamos No no lo equipes wey Nada más Una vez círculo Aprieta ya wey Pues dice volver wey Atrás de ti Ah no mames Ya no ya Tú sigue con tu botequín Si es que entro ahí Me pone equipar wey Y aprieta el círculo Dice volver No 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 Pero así jugando wey Aprieta el círculo Ay 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 Haz su madre Cuchillo para caña de azúcar Haz su cuchillo ¿Dónde salieron estas viejas? ¿Quién sabe? 311 wey La goma ¿Dónde está? Ah su puta Es que a mi me da más wey Porque yo Esta es experta en cuchillos wey No ya 311 más 90 Loos wey Está chévere Es para acá Ah Me puse pedo wey Quiero agarrar la botella Loll wey No Tengo que regresar Porque dejé Esa madre Pero no vine Quiero agarrar la botella Regreso Loll wey No veo nada Para que venga que siente Cuando no anda pedo Amigo Ataydeh Un fuerte saludo Así es Ataydeh Saludos Ataydeh Dice que siempre hablamos de él Pues siempre que ir al cole hablamos de él ¿Dónde habrá quedado wey? Pero ni siquiera vi Quieres agarrar una botella Buena Ah no puede ser Ah no aquí lo traigo Tonto Pero no vine Quieres agarrar una botella wey Derecha Prendelo wey Decha corre Ahí está wey Ah los que tienen así wey Se prenden Si ya vi wey Oh que loco Ya se quemó Vamos para acá A ver si Llegamos por fin Busquen así en la basura siempre wey Para que encuentren las cosas Para armar los mods Acá hay un chingo de moscos wey Vamos para acá ¿Dónde hay monstruos? Moscos wey Ah yo entendí monstruos Dije ¿Dónde? Acá hay wey Ah 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 Quítate quítate Oh hijo de puta wey No lo había visto wey Ay wey ¿Qué? ¿Qué me está haciendo? ¿Me estoy quemando yo solo o qué? Ah aventaron bombas ¿Viste? Hijo de puta Me dijo bitch Y yo le digo puta A su mamá Atrás de ti wey Ah no mames wey Y hoy Pinche wey Te metes bien chiles Ah wey wey Vamos creo que yo Ahí hay un chingo de comida wey Creo que yo deshice wey Y así que a fruta Que no sube nada Dicen que la fruta Es muy buena para Ah que pedo Ah que pendejo wey Ah que pendejo wey ¿Qué? ¿Por qué amigo? Aventé un coctel molotov Y se quemó el pendejo Yo también Lo... 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 Wey Vamos Vámonos La verdad que ya está libre Me deja mejor reparar mis cositas Hay que ir para reparar a huevo Ah si está este Está este pendejo arriba Reparar Que buena ortilla le faltaba Yo soy el único que he bajado Escucha como que un zombi en mi bocina Vamos a ver Si ya por fin podemos llegar Joder puta Pueden detectar por eso Cullera Cómo ponen sus fortalezas Si aún así entraron los zombis Lol Oye se voy a correr aguas a aguas que va sobre ti Ah no mames Lol Casa abandonada Marginados Devin Llega Delante Uy Que es eso Mierda Mames pinches zombis Se parecen a los de Rek wey Por qué wey Ellos de la pellico ya si gritan wey Se mueven Listo Ok baron También tiene baron Baron más baron Don't open Exito wey Don't open Don't open Dead inside Osea para los que no sepan inglés Pueden buscar un traductor en Google Pueden poner eso Porque tampoco es inglés banda No mames Aquí está la broja de 71 wey Verga Oh no mames Oye esta puta Ayúdame acá wey Hija Ah es la hija Ah ya Ya entendí Oh son estos De verdad es que tenemos Ah si es cierto Llega Entonces no es puta Es putisima Llega A ver qué encontramos De vida energética Quiere de haber algo bueno Aperitivo extra No hay nada chido Chingo de comida Pero no Aquí hay algo tal vez Cierra, circular Agarra la web para hacer el mod que tengo El de esta wey Esta wey Oh ya, ya Vámonos Vámonos ¿Y qué nos dan por esa misión? Dinero creo No creo una pistola Creo que necesitar una pistola Pues yo no veo mi pistola Pues tienes que ir con ese wey Con el mohambé, mohambá No sé cómo se llaman Marginados, capítulo 6 Estamos con los marginados Los marginades Ahí está, se me la guía un poquitín Bandai, espero que se lo estén pasando De puta madre con nosotros Porque la verdad yo se me la estoy pasando bien chingón Haciendo lo que más me gusta Aunque avancemos 1% en cada capítulo Pero ya estoy pasando bien Sí ya wey Así estás wey, no te veo Ya amigo Ah ya, corre Ya sigo quizás 5 minutos después Sin pararnos Sí, a la goma ¿Y quién se mueve la primera pierde? No vas a recuperarnos Wey A la verga No hay que sí, párate ¡Ah! Uy, este wey está mamado Préndete, puto Préndete Ay, se murió Vámonos Ahora sí Corre, 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 corre Creo que ya me fui mal De hecho No se va más bien A verga, ahí se voy a correr Wey, chiquense madre Por acá ¿Por dónde, negro? No mames Ya se pasé Ah, que ya sí que quedó paso Corre, corre, corre Corre, por eso Ya me cansé wey Ayúdame No mames Ya traje aquí atrás Me tumbó Déjame esa puta O puto No sé qué sea Ya es puta No tienes que ser vieja Corre, corre, corre ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ay, ay, ay Sube, 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 sube Ay, ahí está Qué buena No mames Me estrellé Esa vieja atrasita Pues vamos Para acá No No, no se puede Buena Igual yo por acá Sí No, tampoco Sube por acá Ay, pues Me iba a caer Ah, no ¿No? No, pues vámonos Vamos a abajo Hay una tarjeta de identificación Agarra ya Pero está ahí abajo, wey ¿Cuánta vida tienes? Toda ¿Dónde está? Ah, bueno, ahí va a aumentar Oh, mamá Me bajó a la mitad A mitad Me bajó ya a mitad ¿Sí, ya agarraste? Sí, güey Vámonos Corriendo así como va Ching y su madre Espera, espera Ah, bien Ah, fuck Vámonos Una, dos Ya ni dije Espera que dijera Yo estoy corriendo Ay, pero por aquí no nos habíamos venido ¿Sí? Sí, güey No mames No pasé Oh, no mames Ya no tengo vida, güey Ya tengo que irse a la verga a la vida y se va ¿Van a matar? Me mataron ¿Van a matar? Ay, un putero ahí No mames Me haces un de los grandes, güey Rápido, rápido Ah, casi me matan Me alcanzé a subir, güey Ah, huevo Aquí tengo ladrillos Uy, no mames Casi los mato, güey Con mis ladrillos Súper fuertes ¿Ya apareciste, güey? Ya, güey Ya apareciste bien lejos Hijo de la gracia Ya, güey Vamos a ser delto Ahí está Vámonos Nos ayudan un chingo, güey Hacia dónde es, güey? Pues tú sigue A ver, espérate ¿Qué misión tenemos, güey? Pues es que a mí me sale uno de 28 metros, güey Vamos a ver ¿Qué misión es? ¿Cómo se llama? Se supone que era la de La de La sangre fría, güey Habla con Mugambe Sí, güey La marca es 133 ¿133? 193 193 Ah, sí, entonces Sí, eso sí, allá Verga, vámonos Ah, sí Es que me trae el mapa No mames Si de aquí como paso Ya no puedo Qué bueno Porque ahí viene un chingo No puedo pasar Me va a tener que regresar Maldita se escallera Maldita se escallera, güey Me sale un maldito zombie Vamos a matar yo rápido No mames Los críticos De esta madre son de mil, güey ¿De cuál, güey? Desde el de fuego, güey Flor, güey Ahorita me di uno de mil, güey Bueno, ¿tú por qué eres de cuerpo a cuerpo, güey? Sí A mí no me serviría mucho eso Tapámonos Ay, milagro Cullero ¿Qué, no? ¿Has agarré uno, güey? Ah, sí, ya agarré los dos Acá hay más adentro Tengo un botiquín Va Listo Vámonos Entra un ruidito a mi audífono Otro último Corre, ah Ahora sí, ya corre Ya queda poco Yo estoy corriendo Sí, ya me di cuenta Ya, ya está Ya estamos llegando Después de Una misión de dos capítulos Cullero, güey Pero a la casa del señor No entran Así que no hay pedo Ahí está Aquí nos dio una pistola, ¿no? Oh, esta me va a servir mucho Ahí está Bruno, tenemos que hablar A ver, vamos a ver con el buen Bruno A ver qué nos dice Y vamos a hacer la misión Pero en el siguiente capítulo Ya no vamos a ver cuál misión es Para que vean La que vamos a hacer en el siguiente capítulo Vamos a ver La misión es Consigue las herramientas Del taller de Antonio Lleva las herramientas a Bruno Dificultad media Recompensa 1500p Y dinero Así es, vamos a hacerla Pero la vamos a hacer en el siguiente capítulo Yo soy Nery, si es Gobi Ya saben, si les gustó Comenten, den manita arriba Y compartan el video Para que más gente lo vea Vamos a dejar que se despida Ners Bandita, espero que les haya gustado este video Ya saben, como siempre Les mando un besota Pónganselo donde ustedes quieran Eh... ¿Qué capítulo es, güey? El 13, güey Sí Nos vemos en el capítulo número 14 Los quiero muchísimo Recuerden suscribirse Compartan el video Denle like Y no quiten la publicidad No sean culeros Qué publicidad Camaraman Nos vemos en el próximo video Bye, bye Nos vemos Adiós